La jornada del día de hoy va a ser una jornada muy parecida a la jornada de los días previos. En realidad vamos a tener condiciones de tiempo bueno, cielo despejado por la mañana y cielo algo nublado por la tarde. Esta nubosidad aparece por el calentamiento solar, por la gran cantidad de humedad que tenemos en superficie y el calentamiento genera que esta humedad ascienda y genera la nubosidad que tenemos por la tarde. Hacia la noche esta nubosidad desaparece, al desaparecer el sol desaparece la nubosidad. Así que tenemos, como se está en el cielo despejado hacia la noche, el viento en el día de hoy va a estar el sector noreste durante toda la jornada, vientos débiles. Y en cuanto a las temperaturas, 25 grados centígrados hacia las 9 de la mañana, que es una temperatura relativamente alta. Vamos a tener una temperatura máxima de 35 grados en la jornada del día de hoy, la máxima de ayer fue de 33. Ahí se espera que sea un par de grados más y, como siempre le digo, va a depender de la cantidad de cobertura nubosa. Cuanto más cobertura nubosa, no va a llegar tanto a un registro tan alto de temperatura. Parece que queda un gradito menos de ese registro que estamos esperando, que va a ser de 35 grados. Si bien es un registro bastante alto, bueno, estamos, como ya les decía, estamos en primavera todavía, estamos afectándonos al verano. Estamos en diciembre, así que con lo cual es una temperatura esperable para esta época del año. Hacia la noche, cielo despejado, viento al sector noreste y 30 grados centígrados hacia las 22 horas. Vamos a grabar que no se espera mañana viernes. Vamos a tener condiciones de tiempo buenas nuevamente, otro día similar a la jornada del día de hoy, otro día que se repite. Condiciones de tiempo buenas, cielo despejado por la mañana, cielo despejado por la tarde y cielo despejado por la noche nuevamente. El viento va a estar predominantemente en el sector noreste, es un poco variable, pero va a estar predominantemente en el sector noreste. Centígrados hacia las 4 de la tarde y hacia la noche vamos a tener el cielo despejado, el viento del sector noreste y una temperatura de 32 grados centígrados hacia las 22. Vamos a ver ahora cómo va a arrancar el fin de semana. Este sábado 11 vamos a tener condiciones de tiempo buenas, pero las condiciones ya van a cambiar el día sábado, porque se va a presentar algo inestable en la región en sí, con lo cual el día sábado vamos a arrancar con el cielo. Algo nublado, con el viento del sector sureste, hacia la tarde vamos a tener el aumento, como siábamos en el cielo parcialmente nublado hacia las 4 de la tarde, con el viento del sector sureste y la temperatura máxima de 33 grados centígrados. Fíjense que, si bien no vamos a tener un cáncer indicativo de la masa de la calle, lo que va a pasar es que vamos a tener mayor oportunidad, con lo cual la temperatura máxima no va a ser tan alta como los días previos. Y hacia la noche vamos a tener el cielo nublado, el viento del sector sureste, pero fíjense que ya vamos a tener el cielo nublado, directamente no el cielo despejado como veníamos teniendo, sino que el cielo nublado y hay unas bajas probabilidades de algunas precipitaciones aisladas al día sábado, pero bueno, a eso ya le vamos a dar un poco más de precisión a medida que nos vamos acercando al fin de semana. Pero en principio va a empezar a haber inestabilidad en toda la región, hacia las últimas horas del día sábado y durante el domingo, con lo cual estén atentos a los próximos informes, ya que se presenta bastante inestable hacia las últimas horas del día sábado y el día domingo. En cuanto a las temperaturas, 21 grados de temperatura mínima hacia las 7 de la mañana, 33 grados de temperatura máxima hacia las 4 de la tarde y 29 grados centígrados hacia las 10 de la noche del día sábado.